Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, dio a conocer que ante el problema migratorio que hay en la frontera con Estados Unidos, los consulados de nuestro país van a apoyar también, en la medida de sus posibilidades, a los migrantes de Centroamérica que lo requieran. Esta red consular además de proteger a nuestros connacionales que hay muchos en los Estados Unidos, el presidente ha ofrecido que se les brinde asistencia a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. De acuerdo con la información que se tiene son los que más ciudadanos están en una circunstancia de vulnerabilidad por las medidas adoptadas, declaró Eduardo Sánchez. ¿Te puede interesar? Consulado mexicano lleva campaña de información para con nacionales en el paso. Tejas, el vocero del Gobierno de la República aseguró que, a diferencia de Estados Unidos, México le abre las puertas a los migrantes que quieren una nueva oportunidad para buscar un mejor futuro. Seguiremos siendo una nación abierta para quienes buscan cobijo y protección, así como tierra fértil para construir una nueva vida. No se está, ni se estará de acuerdo jamás en que se separe a los niños de sus padres, señaló Eduardo Sánchez. Esto lo dijo en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del secretario del Trabajo, en la residencia oficial de Los Pinos. Un día antes, el presidente Enrique Peña Nieto había dado a conocer que la red consular de México en Estados Unidos asistiría a países centroamericanos en la protección de niños migrantes. He dado indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la red consular en los Estados Unidos continúe con estas acciones y brinde asistencia a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en el fortalecimiento de sus capacidades de protección ciudadana, explicó el mandatario. Esto, entérate, con información de Amador Narcia. R.A.M.G.